¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un RCI 2970DX Este radio se lo preparamos para nuestro amigo Mario Peralta 1028, el Gaviland 7 Va a andar haciendo ruido por la parte de Conegricut y estas son las modificaciones que le hicimos a este radio Como pueden ver, lo más llamativo aquí al frente tenemos iluminación LED en color azul De igual manera, el display lo tenemos al estilo de RCI 2970 Ahí lo podemos ver, el fondo negro y los números claros De igual manera tenemos perillas cromadas Aquí las podemos observar, todas las perillas completamente cromadas Algo importante es que tenemos el conector El conector de este radio ahora es de 4 En los laterales vamos a encontrar tapaderas completamente cromadas Su base de uso rudo cromada Y en la parte superior de este radio tenemos Una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo y 6 llamadores de salida En la parte inferior de este radio tenemos el enfriador del amplificador El cual tiene una barra de LED Y como podemos observar tenemos doble barra de LED en la caja de llamadores Así que este radio tiene 3 barras de LED En color azul para hacer juego con la iluminación que cambiamos aquí en el teclado Y en la pantalla de este 2950 DX Originalmente este radio prende en color verde Y también tenemos un frente, el frente completamente nuevo En esta ocasión tenemos uno de 2970 N2 El cual es color negro Originalmente el frente de este radio es con un color grisecito No es negro como el del 2970 N2 y N4 En el lateral de la caja podemos observar que tenemos eco integrado Aquí lo podemos ver la perilla Para apagar el eco o regularlo totalmente a nuestro gusto De igual manera tenemos un segundo conector de micrófono También es de 4 Aquí lo podemos observar Ahí está perfectamente Y para terminar esta actualización en este radio Le instalamos un conector Quita fácil en la parte de atrás de este radio Originalmente vienen con otro tipo de conexión Pero ahora con este podemos utilizar la de un Galaxy 98 La de un 2970 N2 o N4 Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Y este es el llamador de entrada número 1 Como podemos observar tenemos barra de LED aquí Aquí y en la parte inferior donde está el amplificador Tenemos también iluminación Este es el llamador de entrada número 2 El llamador de entrada número 3 Llamador de entrada número 4 Llamador de entrada número 5 En el lateral de este lado aquí Donde estoy señalando Tenemos el control de las barras de LED Podemos cambiar el efecto o apagarlas Desde este switch Podemos controlar tanto la de la caja de llamadores Como la del enfriador Y este es el llamador de entrada número 6 6 llamadores de entrada Y estas son las músicas de fondo Esta es la música de fondo número 1 Aquí tenemos el control de volumen La música de fondo número 2 La música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y esta es la música de fondo número 4 Este es el llamador de salida número 1 El llamador de salida número 2 El llamador de salida número 3 El llamador de salida número 4 Este es el llamador número 5 Y este es el llamador número 6 Ahora vamos a combinar Un llamador de salida Una música de fondo Y uno de los llamadores de entrada Y cuando soltamos Se vuelve a reiniciar Todo el set Primero entrada Después el fondo Y al último podemos jugar Con la música de salida Ahí está este RCI 2970 Si es que te gustó este video Y tú tienes algún radio como este O quieres un radio como este Puedes ponerte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!